La primera etapa de este desarrollo de Andreani, de un total de 100 hectáreas, ya se han desarrollado aproximadamente 37, con muchas empresas instaladas. Esto habla de inversiones en Tigre que se siguen desarrollando, inversiones que generan un impacto desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de las inversiones, y también desde el punto de vista del crecimiento de los barrios. Esta obra trajo acá también obras hidráulicas importantes para evitar que los vecinos se inunden, y eso realmente nos llena de orgullo, porque hemos trabajado codo a codo con Andreani para lograr que este desarrollo tenga un triple impacto, un impacto que tiene que ver con lo social, con lo ambiental y con lo económico. Esta filosofía que la venimos aplicando desde que Sergio Massa asumió en el año 2007, tiene que ver con algo virtuoso, que tiene que ver con que el desarrollo urbano tenga que ver con lo humano, con lograr que no solo se instale una empresa y tenga rentabilidad, sino también que haya un compromiso con el entorno, con nuestras ciudades. Normalmente lo que estamos esperando, como dije antes, era que aquí en este predio, una vez finalizado, van a haber más de 5.000 personas trabajando de aquí, más la gente que se radique en la parte residencial, que es el segundo proyecto que tenemos para seguir armando. Creo que para la economía de Tigre, me imagino que debe estar bastante interesante que pudiéramos llevar adelante el proyecto. Es una ubicación excelente, porque te da con el eje de la Ruta 14 con Brasil, la salida Panamericana, y el primer punto a pie fue eso, la ubicación clave que nos daba Tigre. Y después, bueno, la buena relación con el municipio, que nos generó también poder hacer estas 100 hectáreas que hay que desarrollar, ¿no? Tienen que ver con una red vial nueva, todo el anillo de la Ruta 27 y Ruta 9 ya completo, y en condiciones que se muevan el transporte logístico, con la seguridad que brinda el municipio de Tigre, Tigre es modelo en materia de seguridad, y obviamente también con las reglas claras que ofrece el municipio a la hora de que inversores del porte de Andreanic vengan y decidan invertir en Tigre. Se trata de una inversión que hasta ahora es de 200 millones de dólares y va a culminar con un total de 600 millones de dólares. Eso va a provocar un gran impacto en toda esta zona aledaña, muchos vecinos de Benavides y de otros barrios cercanos van a verse beneficiados con trabajo de calidad, y eso es la función de los políticos, pero también de los empresarios, tratar de generar las condiciones para que haya trabajo de calidad para todos.